Bienvenidos a Estilocracia. Amigos Estilócratas, hoy hablaremos de una gran celebridad que definió para muchos su niñez y adolescencia, pues fue el gran protagonista en varios clásicos de estas dos últimas décadas. Un actor del cual queremos aprender sus rasgos personales para desarrollarlos y obtener con esa personalidad el cariño y éxito de Hugh Jackman. Actor, cantante y productor australiano, mejor conocido en su papel de Wolverine en las películas de los X-Men, en Los Miserables y El Gran Showman. Veamos sus rasgos personales. 1. Liderazgo Hugh Jackman es un líder nato, con un impulso y determinación extraordinarios que atraen al resto de sus compañeros de trabajo a seguirle sin titubeo. Ha demostrado además ser un excelente actor de papel de líderes o personajes carismáticos, que hace a los demás seguirle y trabajar para él y sus metas. 2. Autónomo Insistiendo en su derecho a decidirse, Hugh exige libertad de pensamiento y acción, y no deja que nada ni nadie se interponga en su camino una vez que sea comprometido con su objetivo. Busca independencia tanto en su vida laboral, personal y romántica. Aventurero y libre como buen australiano. 3. Perfeccionista Siempre busca la vanguardia del momento y ser el centro de atención. Hugh necesita sentirse al mando de proyectos importantes y se resiste a los roles de apoyo, pues además de ser un líder, es un hombre que busca siempre mejorar. Puede irritarse e incluso dominar cuando las cosas importantes no le salen bien. Jackman puede ser impaciente con sus defectos y los de los demás, pues busca siempre la perfección. 4. Constante Hugh Jackman está muy preocupado por su estado y fomenta la apariencia de éxito y autosatisfacción. Curiosamente, esa misma necesidad de parecer acomodado puede ser el combustible que impulsa a Hugh a luchar por el crecimiento, el éxito y las cosas buenas de la vida. Cuando un ciclo ha terminado, para bien o para mal, Hugh buscará más oportunidades. 5. Autoritario Hugh Jackman asume la responsabilidad de ser el protector y proveedor de sus seres queridos, pero a cambio exige su respeto y atención. Es decir, ser alguien autoritario no implica negatividad, sino fuerza y carácter, pues se rige a sí mismo por lo que puede dirigir a los demás. 6. Creativo Excepcionalmente creativo y original, Hugh posee un toque de lo inusual, su enfoque de los problemas es único y tiene el coraje de desviarse de las plantillas tradicionales de pensamientos y acciones. 7. Sabe adaptarse Hugh Jackman tiende a ser bastante adaptable y le resulta fácil adaptarse a la mayoría de los entornos sociales y profesionales. No hay virtudes particulares que puedan causar un desequilibrio en la personalidad y la vida de Hugh. Estos fueron los rasgos de personalidad del aclamado australiano Hugh Jackman. ¿Crees que estos rasgos le han ayudado en su carrera artística? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima amigos.